Hola que tal queridos amigos, que andas, como están, feliz tarde Estamos, no les podría decir totalmente en vivo porque aquí no hay señal Pero bueno, estamos en este videito que obviamente nos vamos a dar en nuestra plataforma de YouTube En nuestro canal, mejor dicho, este bonito pues, el desfile de carrozas Ok, ahora si podemos hablar, así que como les estaba diciendo, nos encontramos pues acá en este bonito lugar Lo que es el Palo Galán, ¿verdad? Donde se va a llevar a cabo ahorita precisamente el desfile pues de carrozas Ahí las bellas reinas se van engalanando ese volado En las calles de acá del Palo Galán, ¿verdad? Ahí tenemos, miren, reina de los festejos patronales del de Caserío Palo Galán 20, 23, 20, 24, jefa, piélagos Así que pues es la nueva reina Y pues vamos a seguir, vamos a ver cuántas carrozas son Vamos a enfocarlas ahí Ahí tenemos a los amigos de Texekinde RL Como siempre, haciendo de una forma u otra partícipes Dice Texekinde RL pensando en tu futuro Ahí estamos desde Yuguayquim, papá Eso, ahí estamos Ahí está Por acá pues tenemos la reina saliente 2022 No tenemos el nombrecito por ahí Pero bueno, esto va a dar inicio en este preciso momento, señores Vamos a ver qué onda Lo vamos a ir ubicando Son bastantes carrocitos Y por cierto, allá más atrás Se viene lo que es pues la bonita enmascarada, ¿verdad? Como es tradición Así que vamos a la espera a que dé inicio este bonito evento, ¿verdad? Pues este bonito desfile de carrozas Vamos a ver Dice Caterine Santillana Sofía Pérez Hola Son bastantes carrozas Que se pues están haciendo acto de presencia aquí este día Ahí tenemos una bonita reina Hola, ¿cómo está? Tenga cuidado, no se le vaya a mojar porque viene al agua Así que pues Esto ya va a dar inicio, señores Estamos a la espera Por allá tenemos pues virgen Como les estaba diciendo A no estén mascarados Como es tradición Que todo lo que viene este Literal de correos Así como les decía yo Así que pues, señores Estamos a punto de iniciar Pendientes Pila Cheles Pila Ahí tenemos pues los amigos, ¿verdad? De los enmascarados ¡Nombre esas! ¡Esa es texas! ¡Ey, güey! Pasate un poquito para la carraspera, chernas Yo pensé que ibas ahí con ellos, ¿verdad? Así que señores, esto se va a dar inicio ¡Ay, qué sexy, por Dios! ¡Señores! ¡Tapate, niña! ¡Tapate! ¡Mira, mire cómo lo gozan ellas, eso está bueno! ¡Gózselo! ¡Pila, sí! ¡Ay, qué rico! Báilame sexy, pues, vaya Báilame sexy, pues, báilame ¡Eso, eso, eso! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Te agarré la cartita! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Ay, no! ¡Pérate! Va a ser que me guste, chale ¡Cálmate! Ahorita es muy temprano Así que señores, estamos a punto de iniciar ¡Ay! ¡Tapé una nalgada, vaya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya ni tenemos! Así que, pues, estamos a punto de iniciar Esta bonita, pues, bonito, mejor dicho Desfile de carrozas Y, obviamente, con los enmascarados Ahí, saluditos a cada uno de ellos Ahí lo van a ver, pues, en nuestro canal de YouTube Pendientes, así que, pues Bueno, iniciamos este recorrido Bueno, señores Es así como ha dado inicio Lo que es este bonito desfile de carrozas Con los famosos enmascarados Como siempre Y acá, pues, con nuestros amigos De Texiquín de R.L. Así que, pues Espero disfruten este video Recuerden que lo vamos a dejar, pues, en nuestra Nuestro canal de YouTube Así que, pues Ahí está, dejado enmascarado ¡Puebete, chale! ¡Puebete, puebete! ¡Eso! ¡Puebete, puebete, puebete, puebete! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uh! 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 ¡Qué rico! ¡Vicente salvador! ¡Ja, ja, ja, ja! Así que, pues Como les decía Así ha dado inicio Lo que es este bonito, pues Evento, ¿verdad? Recuerden que Hoy se culmina la fiesta patronal En esta manera Vamos a dar inicio Ahora, pues Saltoño de Padua Señorita, se nos destina la carroza Por supuesto En Palo de Lago En sus fiestas patronales Recuerden, señores Que lastimosamente No podemos transmitir en vivo Porque No tenemos Este, muy buena señal Que se llegue por otro lado Así que, pues Espero Me comprendan Espero Me entiendan Y, pues Saluditos a nuestra amiga Por cierto ¡Hola! ¡Qué guapa! ¡Hola! También a usted Así que, pues Ahí estamos, señores Como les decía Este direito Lo vamos a dejar En nuestro canal De YouTube Así que, pues Pendientes Vamos a enfocar A todas las reinas Que vienen por ahí ¿Verdad? Y, pues Obviamente Las que traen los nombres Los vamos a leer Ahí tenemos a Catherine Santillana Sofía Pérez ¡Saluditos! ¡Ay! Dios mío Me vas a hacer agachar ¡Me Dios! Muchas gracias Por estos dulces Recuerde que Nos encontramos En lo que es El caserío Palo Galán ¿Verdad? Obviamente Es jurisdicción De nuestra bella ciudad De Yucuaquín Donde se están llevando a cabo Pues las fiestas patronales De esta forma Pues Creo que hoy culminan Si no estoy más que sabedor ¿Verdad? Ahí tenemos Creo que La reina del adulto mayor Si no estoy más que sabedor Y me salió Pues Obviamente Una rima Ahí Ahí está Miren Que guapa Salude Madre Salude Por Dios Hola Que le vaya bien No se me vaya a caer De agararse bien Así que Hola Usted Gusto de verla Así que Pues Señoras Nosotros seguimos Aquí Este Vamos a leer Ahí La siguiente Pues La rosa que viene Dice Reina del deporte Reina Saray Ramos Fuerte Fuerte Juvenil Palo Galán Que por cierto Felicidades a los campeones Del torneito que hicieron Se llevaron el primer lugar Por cierto Categoría Primera Saluditos A cada uno de ellos Los que integran Ese bonito equipo Así que pues Señores Esta si viene amentando dulces Con todos Quieralos todos Mamá No te vuelves Eso Dele mamá Dele Todavía hay Miren que poco lleva Uy Cuidado Así que ahí tenemos Pues La última Carrosa Dice Bueno ya la leímos Para Reina de los festejos Esta es la reina La que pues Obviamente va a quedarme Así que Saluditos a ella A Gemma Villalobos Gemma Villalobos Saluditos A ella Hola Gemma Tire dulces Mamá Tire dulces No quiere Tiene pena Bueno señores Sigamos Vaya Ya te Ya te Desarmaron Ya te descubrieron Mira Vamos Caballero No me Esa es la Esa es la Esa es la Ah pues Muevase 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 Cinco Se lo peen El 10 Se lo peen 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 Ahí está Ya Lastimosamente señores No podemos estar Repitiendo totalmente En vivo Porque Pues La reina Nos afecta Bastante Este video Nos vamos a dejar Ahí Pues Es así pues Como la comunidad De Este día Este día A las 8 De la noche Se viene pues Fiesta Bailable Con quien No sé Pero tienen un equipo Ahí Así van a Despedir Fiestas patronales Esta bonita Comunidad De lo que es Tepalo Reina Se vino La mujer Se recantó Como la mujer Se vino Me mandaba Me mandaba Y el dinero El cheque Le mandaba que le dé volumen a los perales se le pone elementos así que pues señores es así como se da se ha dado inicio a lo que es este bonito desfile de carrozas y pues obviamente con los enmascarados al frente y obviamente las reinas son bastante carrosas muy bonito y pues nada sigamos nosotros sigamos a hacerle esta canción bueno señores ahí estamos con lo que fue la bonita enmascarada miren como se hablan esos tipos de hombres agárrenlo 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 no me lo cojo papi 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 ay señor se te vio algo se te vio la pupusita voz dios me guarde uy no ya saliste como les decía como se está llevando a cabo este bonito desfile de carrozas acá pues en la comunidad del palo galán y pues es así como culminan las fiestas patronales en honor pues a san antonio de padua si no estoy más que sabedor vea así que pues nada creo que nosotros vamos a ir dejando bueno no sé creo que van a hacer la presentación de reinas allá vea pero por el momento vamos a dejar este bonito video por acá así que eso espero que lo estén disfrutando así como nosotros vea así que saluditos a cada uno de ustedes pendientes ya venimos